Esta señora invocaba al duende y mira lo que le sucedió Papá, ¿se da cuenta que mi tía solo pasa invocando al duende? Mi hermana cada día me da más miedo ¡Vamos a verla! ¿Tú crees que el duende se llevará a mi tía? El muñeco que habla Amiga, ¿se te das cuenta que parece que alguien nos está observando? Sí, amiga, pero este cementerio está vacío Amiga, vamos a escondernos mejor Amiga, ¿viste lo que dijo este muñeco? Sí, amiga ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Quieres saber lo que me dijo este muñeco aterrador? El duende estaba persiguiendo a este chico y mira lo que le sucedió Mami, ¿se dio cuenta que a este chico lo vienen siguiendo? Sí, mi hijita, parece que es el duende que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Amiga, ¿qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Dormía con la boca abierta Tío, escucho ese ruido ¿Qué ruido? Parece que mi papá se está atorando Vamos a verlo Papá, ¿qué le pasa? ¿Tú quieres a tu papito? La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? Mi tía se le había dañado sus zapatillas De pronto nos dimos cuenta de unas nuevas zapatillas Así que mi tía fue de inmediato a ponérselas Pero al tenerlas puestas no podía moverse ¿Tú crees que el duende puso estas zapatillas? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá, no vamos a comer nada ¿Vio a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? La señora que atrapó a un espíritu Papá, ¿esa no es la vecina? Sí, parece que atrapó algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? El vecino borracho Así que se acercaron con el chico que estaba borracho Y lo levantaron para llevarlo a su casa ¿A dónde me llevan? Pero el chico no quería ir a su casa ¿Tú hubieras ayudado a ese chico borracho? Sembró un árbol de monedas ¡Esa chica tiene un árbol de dinero! Ahorita voy a sembrar estas monedas para ser millonario Aquí las voy a sembrar Así que este chico comenzó a sembrar esas monedas ¿Quieres que grabe después de un tiempo para ver si creció el árbol de monedas? La niña zombie Tía se dio cuenta lo que está allá La leyenda es real Mire que los zombies sí existen allá Y como ven a lo lejos se veía un zombie Tía no voy a dejar tocar ese zombie porque te voy a desconvertir en uno de ellos No importa tía yo voy a ir No, 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 no Así que la chica fue a comprobar si era real ¿Tú crees que la chica se convirtió en zombie?